Mediante un pronunciamiento, la Federación del Transporte Libre de Cochabamba se declaró en estado de emergencia, debido a que señalan que no serán beneficiados con el bono familia que fue planteado por el gobierno central ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y el transportista en este momento se siente discriminado porque no tiene ninguna ayuda de parte de nuestros gobiernos, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Nos sentimos totalmente desatendidos porque si bien se están dando algunos bonos o dentro de la canasta familiar, pero el transportista es olvidado, discriminado, desatendido. Exigen al gobierno que su sector sea tomado en cuenta debido a que sus afiliados no están trabajando justamente por cumplir la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, por lo que necesitan de ingresos para solventar los gastos de sus familias. Por lo tanto, exigimos que se nos dé una atención, como cualquier boliviano. Necesitamos que nos ayuden a sobresalir, a sobrellevar esta pandemia, que también, si no nos va a matar esta pandemia, nos va a matar a los transportistas y al hambre, y no solo a nosotros, sino a nuestras familias.